La seguridad ciudadana sigue siendo uno de los grandes desafíos del país y de Santiago. Desde el Senado de la República, impulsaremos leyes que permitan perseguir los bienes producto del narcotráfico y del crimen organizado, porque es ahí donde les duele a los criminales. Seguiremos promoviendo una reforma integral de la Policía Nacional que permita su modernización y que sean expulsados los policías corruptos que afectan la imagen de esta institución. Trabajaremos para un mayor control estricto del uso de armas de fuego, un trabajo para garantizar que el nuevo 1-1 y las cámaras de vigilancia sean eficaces para enfrentar el delito donde quiera que se presente. Por eso, en materia de seguridad ciudadana, el país y Santiago van por más. Valentín Senador. Vota PLD. Valentín Senador. Vota PLD.